Corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar Allá va Brasil, España y Paraguay, apasionado del amor Rubén Bordillo DJ Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi virtud es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que, corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya, de mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre como siempre, no me ingresa atrás Lo has hecho ya, y la verdad, me da igual Allá va, mi cordillera Toma, sí, cacupea Remaster Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Di lo que podía Pero media puerta se quedó Mi corazón Tú, mi virtud es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que, corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Y mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en veridad Dedicarte un beso más está de más Así que, corre como siempre, que no iré detrás Lo has hecho ya, y la verdad, me da igual Lo has hecho ya, y la verdad, me da igual Lo has hecho ya, pero al final, me da igual Remaster